el futuro es algo que genera enormes expectativas en todas las personas como también genera muchísima expectativa aquellos productos con los cuales pensamos que nos vamos a encontrar algunos de esos productos todavía no existen y otros ya nos están sorprendiendo uno de los productos que marcó a fuego la idea que nosotros tenemos de futuro fue sin lugar a dudas el skate volador que inmortalizó martin mcfly en volver al futuro todos esperamos que ese sea el medio de transporte urbano más elegido por los jóvenes para moverse de un lugar al otro dentro de la ciudad es más tanta es la expectativa que este producto genera que hubo una enorme confusión a principio de año con una publicidad en la cual se mostraba como finalmente esa tan ansiada joya de la tecnología veía la luz se había convocado al actor christopher lloyd y a tony hawk para realizar este lanzamiento el vídeo se había viralizado en las redes sociales y llegó a sumar más de 8 millones de clics en youtube en menos de dos días incluso se llegó a dar en muchos medios como una noticia verídica y como un gran hito tecnológico poco tiempo después a través de un vídeo en youtube el reconocido skater explicaba que no se había tratado más que de una broma lo cual en muchos casos no cayó para nada bien sin embargo hoy existe un deporte y un producto que si bien no es lo mismo que la experiencia del skate volador se le acerca bastante se trata de un hoverboard acuático el diseñador frankie zapata desarrolló este curioso invento que básicamente es una tabla conectada a un potente motor de succión y a una manguera contra incendios el resultado es verdaderamente increíble con este skate se pueden hacer todo tipo de figuras acrobáticas en el aire siempre y cuando se cuente con una masa de agua cerca el vehículo no permite desplazarse libremente básicamente porque está conectado a una embarcación que es la encargada de bombear el agua el equipo necesario para sumarse a esta experiencia ronda los 6 mil dólares pero ya se informó que la empresa zapata racing está planeando sumar un servicio de alquiler para quienes estén interesados en practicar esta nueva disciplina así que si bien todavía vamos a tener que esperar un poco más para recorrer las calles en un skate volador nos podemos ir sacando las ganas subidos a este poderoso hoverboard acuático no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!